El día de hoy les vamos a mostrar el cambio de vestimenta de San Miguelito Donado por el señor Patricia de Cantar Sánchez y familia En estos momentos ya llegó la procesión junto con el Santito Ahorita se está llevando a cabo el cambio de vestimenta aquí adentro Mientras tanto las personas hacen rezos y cantos Vamos a esperar un momento en lo que lo visten Oh, miren amigos, qué bello, este es el resultado final Podemos ver que porta la capa y la túnica de color blanco y su armadura de color verde Es una muy buena combinación Mientras tanto a las personas que esperan afuera les ofrecen un taco o un plato de comida A todos los acompañantes de la procesión Son las 8 de la noche y ya comenzó la procesión que se lleva a cabo toda la noche Donde recorren varias calles del pueblo Y en cada descanso les ofrecen ya sea café, tamales, pan Esto es dependiendo de lo que cada persona guste dar A pesar de que nos tocó un día muy lluvioso, esto no nos detiene Podemos ver cómo llevan sus paraguas con tal de acompañar a San Miguelito Y ahora nos encontramos aquí en la calle 16 de Septiembre Donde la señora Rocío Ayala decidió dar un descanso ¡Suscríbete! 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 Pues en estos momentos ya nos encontramos aquí en La Lomita En donde le van a dar serenata al Santito con María Chi Esto es gracias a la peregrinación de ciclistas de San Miguel Tocuila Y mientras esperan a que llegue el Santito hacen quema de toritos Lo cual es algo muy tradicional aquí o en cada festivinete que se realiza ¡Oh, amigos! Miren, ya viene llegando San Miguel Ya vienen ahí, ya vienen Que suele, ya vienen ¡Viva San Miguel Arcante! 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 ¡Bravo! 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 Amarís 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 viento, porque vuelan mis cantares, y digo que yo cierro, por toditos los lugares. El amor que vine, a la feria de las flores, y quiero que se me pide, y cuando que sea todo. En mi caballo de tinto, he venido de muy lejos, y trajo mis ojos, y por ella doy consejos. Música Atravesa la montaña, para venir a hacer las flores, aquí hay una rosa uraña, que las flores de mis sabores. Música Aún que otro quiera por esta vida, yo la debí ser primero, Música Y juro que deja, aunque tenga jardineros. Música Vimos todos conmigo, y placer a felicitarte. Música 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 Ahora sí, la procesión ya está por retirarse a su siguiente descanso, y se retiran de aquí, al igual que nosotras, así que, nos vemos en un siguiente video. Música Música Música